... Desde el día posterior a la reunión, en Posada se reunieron y también acá desde parte jurídica de lo que es ANSES del Dorado, doctor Falzone, tenemos buena predisposición y voluntad para que se resuelva esto porque lleva 10 años y me parece justo que de una vez por todas se dé una solución, pero bueno, tienen que entender que de nuestro lado hay predisposición y voluntad, porque yo la verdad que estoy tratando por todos los medios de que se resuelva este tema, es un tema técnico, jurídico, de una confección de planillas que tiene que hacerlo tanto el abogado de parte de ellos como el nuestro y el doctor Falzone ya está trabajando en la actualización de las planillas de la confección, pido por este medio que se acerque la abogada de parte de ellos para que conjuntamente puedan llegar a la resolución de unas planillas, ya sea en conjunto y otra ella sola o él solo, para que se eleva la justicia y bueno, lo resuelva la justicia. Si es que ANSES tenga que pagar, pagará una vez que se resuelva. ¿Se ha presentado la abogada de los tareferos a estas reuniones fijadas? La verdad que no, yo la reunión en la Cámara de Comercio no pude asistir, ayer me facilitaron el teléfono, la llamé y le comuniqué si por favor se podía acercar para hablar con el doctor Falzone, pero bueno, hasta el día de hoy no se acercó, yo creo que sería oportuno que se acerque y tanto hable con sus representados como con el doctor Falzone y se reúnen y de una vez por todas pueden resolver o empezar a confeccionar las planillas. Creo que de parte de ANSES dejar claro que nosotros estamos para colaborar y que se resuelva esto, pero más allá de lo que nosotros estamos haciendo no podemos realizar. ¿Depende de ustedes aquí, la UDA y el Dorado, resolver esto, digo, y resolver esto implica pagarle a los tareferos? Mira, una vez que, no, nosotros vamos a confeccionar la parte jurídica, confeccionar las planillas, se eleva otra vez la justicia, ellos resuelven y ahí, bueno, se establece el monto que hay que pagar y bueno, saldrá el pago para la gente, ¿no es cierto? De ANSES Central. Bueno, ¿cómo toma usted lo que está ocurriendo desde ayer aquí frente a ANSES? Mira, yo me reuní con ellos en dos oportunidades ayer, no es que no tengo diálogo ni que no quiero colaborar, la verdad que no, por ahí no veo que sea una solución reunirse porque nosotros estamos trabajando porque que se diga que nosotros no tenemos voluntad, no es cierto porque nosotros tenemos voluntad, yo tengo la voluntad, esto lleva 10 años, yo hace un año y medio estoy en el cargo y yo quiero que se resuelva esto. Más allá de todo lo político que puede llevar a ver atrás, me parece justo también y me pongo en el lugar de ellos, pero también tienen que entender que me parece que no es la solución ni la forma de acampar ni cortar la calle porque aparte perjudican a la gente que tiene turno en el día de hoy, nosotros seguimos atendiendo normalmente y por eso yo creo que tienen que entender que no es de un día para otro, si bien lleva mucho tiempo esto, ahora nosotros realmente se está trabajando, no sé en qué pasó en años anteriores, pero nosotros estamos trabajando para que se resuelva de una vez por todas. ¿Se va a hacer la denuncia para que se ordene el desalojo de estos tareferos? No, 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 ellos me comunicaron que pacíficamente van a estar ahí y no veo el sentido ni por qué, si no obstruyen el paso del público ni nos cortan la entrada, no veo por qué ordenar el desalojo. Bueno, esto, ¿van a insistir el contacto y la reunión con la abogada de ellos en las próximas horas? Mirá, yo dos veces hablé con ella ayer, el doctor Falzone también habló, queda que la doctora venga, tiene que acercarse al Dorado, ella de posada tiene que acercarse y reunirse con el doctor Falzone, si ella venga, se presenta acá, yo lo llamo a él y se reúnen de una vez por todas y empiezan a dar un poco una solución a esto, porque aparte como que ellos ven que no se reúnen, no pasa nada, queda todo, pero no, se está trabajando, pero por otro lado, ¿me entendés? Se está trabajando en el expediente, no es que no, si no se ve es porque ellos no pueden verlo porque está la parte jurídica, se está trabajando, pero necesito que venga la doctora, una vez que viene, por lo menos que ellos vean que nosotros tenemos la voluntad de reunirnos y de dar solución.